Hola chicos, acá IsarMetri2 En un gameplay, estamos en Hardplay con el Kanix Esta mierda ya está más acabada Acaba de empezar y me hice una doble Usted me los quito Estamos jugando con la RK7 en el mapa de Haunted Tencia, igual con la RK7 también Lo pegaron un arcazo que me voló todos esos, cara de chicle Esa gente pega unos arcazos re ficticios o que? Si, igual que yo Entonces ¿Qué moda de juego estamos jugando? Creo que es el KJ que me lo mató Eh, eh, estamos jugando Black Ops 3 ¿Qué moda de juego? Eh, punto Kanix de Hardpoint Ah, bueno Voy a campear acá A ver O sea, no estoy campeando, estoy jugando de táctica Ah, me dijo que se le cayó la conexión Entro al punto, entro al punto, entro al punto Voy a entrar con Flashback y Entro 100 puntos, 100 puntos, 100 puntos me van a matar por detrás Lol, hubiera visto lo que hice ahí Lo juro que no fue ni normal Vamos al punto de que? Guau, wey, hágale camine Si es que no lo mata eso Ahí no hay Flashback Ay, yo, yo me voy por el agua muy bien Con una Razorback ¿La Razorback es suya? No, yo ¿Qué arma está utilizando? Razorback Entonces, supongo que sí Ah, vi un dron Gracias por matar al dron ¿Me lo bajé yo? Si O no, o sea, alguien con los gratis spikes Entonces, no fui yo porque estoy llegando hasta ahí Ah, no, no Tome ¿Quiere UAV? Tome UAV Hágale eso, buena, buena, buena Tengo counter ¿Counter o contra? O contra Counter UAV Acá me de acá en el punto, venga Voy a cerrar el carrito Eso Eso, tirle, tirle ya Y vaya por el puente Si, ahí voy por el puente Run, 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 run Me a uno Uy, ¿qué pasaba? Que voy a ver porque No Ya Doble de Hardpoint Doble del punto Si Voy a ir a matar por fuera Otra doble Se me acabaron las balas Tengo hater Lanzo hater Me falta nada para los misiles Hágale Tengo solo 30 balas Madre mía O sea, si vienen 3 me jodí creo Uno Se verá Viene otro, viene otro O no viene O si viene O no viene Se quedó en el punto No me jodas que con bazooka ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué somos tan chambones? Porque así es la vida No Uy, hubiera visto Por la espalda Una que está campeando por acá Ay, me mató ¿Voy al punto con Gravity Spikes o qué? Eh, pero tenemos el punto Puta No, que me mató Un narco No, no No, 22 Y va Ahora voy 23 Gravity Gravity Spikes Tengo carrito Bueno, ábralo, ábralo ¿Quiere Huawei? Tome Huawei Ahí hay uno Carrito, 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 carrito Tengo la web y le está que es más Me bajé a uno, no sé cómo Doble Hardpoint ¡Ah, quítase, quítase! Alguien que cubra puertas Yo cubro escalear Todo es puerta, todo es puerta Bueno Yo cubro ventana ¡Lol! Hay uno ahí que me mató No tuve bastante precisión ¡U.A.B Tengo Tengo Físiles Bueno Viene para acá, viene para acá Le puse Le pegué la granada La lancé una torreada Y se la puse en la cara ¿Cuál es el otro punto? En el medio Ahorita lanzó el RPG ahí Ahorita Lo gami RPG no, sino Trinity Nah, estaba esperándolo LOL, a mí también me mató Pensaba que se lo había metado Pero no ¿Lanzó ya? ¿Lanzó ya? Eh, si No, esperé que tengan el punto Ya, ya que ya lo lancé Bueno Lack, 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 lack LOL, una doble buena 16-5 Canexo, ¿qué respawn está con usted? Voy para respawn ¿Dónde está? 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 Dios mío No, no, no O sea, el respawn sí estaba ahí Pero es que Salté y me encontré a uno Ahí todo ficti Ay, casi el hater Pero por la variza rompe el destaco Y me quedé con mongolo Camino al otro punto Camino al otro punto Vamos perdiendo Parece que por acá hay unos Tenemos el punto Ay, Dios mío No me mate Wow, ahí tengo Atrás No sé quién es usted Vale, yo digo atrás Porque detrás estamos Yo soy la flechita más oscura que Ah, sí Como está Manowar Muchos dicen que No, es que yo casi no utilizo armas La Manowar es re lenta Sí Y la de retroceso Yo y esa granada me asusté Sí, yo LOL Me quedé callado Todos se quedaron callados Vamos Por el otro lado Es que salir de este punto Es bastante jodido Por eso Ay, me mataron LOL No me importa resultar esta partida Con tal de que Yo vaya a full full LOL No, es que Vean, lanzaron como mil granadas Yo no sé qué lanzaron Uy, tenía todo el equipo Para bajármelo con las Gravity Spikes Y no alcancé O sea, solo me bajé uno Acá, discuerdo Por atrás Uf, LOL Eso tenemos el punto Por la espalda LOL Lo mataron No, esta la vamos a perder También ¿Qué pasa? Gracias a que estaba ahí Spider-Man ¿Sí lo vio? Sí Desgraciado Soy yo re chistoso Sí El hombre araña Le dice Un desgraciado Lo vio la granada Triple, triple Uh, casi triple Ah, a ver No sé si no leí Acá ¿Qué? ¿Me quitaron las piernas? Bueno, uf Qué partida tan frenética, ¿no? Sí, a mí sí me gustó Yo quedé 21 avances Pero la subo 44 días No, es que usted sí puede jugar fluido Uh, bueno chicos Like for to see Ese que decía Like for to see Si les ha gustado este video Con el CanX Por eso si os crean al canal El CanX Se suscriban a mi canal Le den like for to Lo compartan con sus amigos Para crecer Y hasta la próxima Me gusta Adiós Les pidas Ya lo dijo todo Chao Chau Chau Chau